Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cleófilos, un paseo por la historia. Retomamos hoy la saga sobre las legiones romanas y hoy os vamos a hablar sobre las sextas, la Ferrata y la Victrix, aunque al final del programa os desvelaremos alguna sorpresa más que tenemos preparada. Pero como siempre, pues no vengo solo, sino que vengo bien acompañado. Buenas compañero, ¿qué tal? Saludos Sergio, ¿cómo vamos? Pues muy bien, prestos a hablar sobre este magnífico mundo de las legiones romanas, así que como siempre decimos, calzaos la Scaligae y acompañadnos. Bueno, como ya os hemos avanzado en la entrada, pues vamos a hablar sobre las legiones sextas y vamos a empezar pues por la sexta Ferrata, una legión bastante interesante y bastante extensa. Para empezar os diremos que esta legión fue creada por Pompeyo el Grande en la provincia de Hispania hacia el año 65 antes de Cristo y fue una de las que le cedió a Julio César hacia el año 58 para llevar a cabo la conquista de las Galias. Cuando el gran general se la cedió, Catón el joven protestó y literalmente dijo esto que os lo vamos a leer, vamos a hacer una cita literal. Envió a César una gran fuerza formada por seis mil hombres que él nunca le había pedido al Senado y que Pompeyo no había obtenido el consentimiento de la Cámara para entregarle. O sea, como veis, ya había una serie de resistencias a que Pompeyo le entregase la sexta Ferrata a Julio César. Ya sabemos que la relación entre el Senado y César pues no era muy buena ya por aquel entonces. Sabemos que esta cesión sucedió varios años antes de que César y Pompeyo se vieron obligados a ceder cada uno de ellos una de sus legiones que tenían bajo su mando para una misión que debía llevarse a cabo en los territorios al este de la República que posteriormente fue abortada. Sabemos que en aquel momento César envió a la quince Apolonaris que fue entregada a Pompeyo y este último le cedió la primera legión. Vamos, un intercambio de cromos con todas las de la ley. Pero volviendo al papel que jugó la sexta Ferrata en la campaña de las Galias, sabemos que César la usó para llevar a cabo tareas de vigilancia en la retaguardia, algo que no es muy glorioso creo yo. Quizás no se fiaba de ellos ya que eran leales a Pompeyo. Así pues en el año 50 antes de Cristo se la devolvió justo en el momento en el que la situación entre César y el Senado era más crítica. Tan solo un año después, el año 49 antes de Cristo, esa mala relación acabó, como ya sabemos todos, desembocando en una guerra civil. Durante dicho conflicto, la sexta Ferrata fue una de las legiones leales a Pompeyo que se rindieron ante César durante la guerra en la provincia de Hispania. Pero tras las dos derrotas sufridas en las inmediaciones de Ilerda en agosto de este año, la legión al completo y algunas cortes de la legio cuarta escaparon de la provincia con los generales de Pompeyo, que sería pues Lucia Franio y Marco Petrello, y se reunieron con su líder en Grecia. Así pues, siete cohortes combinadas de ambas legiones, a las que César llamó las legiones hispanas, combatieron contra él en la batalla de Farsalia en el mes de agosto del 48 antes de Cristo, esto ya en la zona de Grecia, donde de nuevo fueron vencidas. Aunque de nuevo varias de las cohortes de la sexta Ferrata escaparon junto a su general Pompeyo al norte de África, a Egipto, para seguir luchando contra César y los suyos. Pero el resto de las cohortes de esta sexta, menos de mil hombres, se habían rendido a César tras la derrota que en un principio no debía de ser tal, porque si hacemos un repaso a lo que fue la batalla de Farsalia, sabemos que César tenía muchos menos efectivos de los que logró reunir Pompeyo. ¿Por qué ganó? Pues simplemente por ese ingenio que poseía César o por esa fortuna que muchos dicen que también tenía en el campo de batalla. La cuestión es que esa legión, esa sexta Ferrata, se quedó fragmentada. Una parte se fue con Pompeyo a Egipto, pero otra parte se rendió y se pasó al bando de César. Una parte se quedó entonces bajo el mando de la república, de los senadores y Pompeyo, y la otra al bando del dictador. Fue esta la legión que el propio César usaría más adelante contra los egipcios en esa guerra o en ese lanzamiento que hicieron los tolemaicos contra él y que se concretó con la resistencia o el asalto o ese sitio que se produjo en la ciudad de Alejandría, tras la cual esta sexta Ferrata quedó muy mermada, perdiendo una gran cantidad de efectivos. Posteriormente fue la legión que acompañó a César a Oriente a combatir el lanzamiento de Farnaces de Ponto, uno de los hijos del mítico Mitrídates, del cual ya hablamos en otros programas, que se había rebelado contra la autoridad romana, matando a muchos de los ciudadanos romanos que se hallaban en la región. Algo no muy original porque su padre ya lo hizo también. Su hito más importante de esa guerra fue la victoria sobre las tropas de este rey en la batalla de Cela, tras la cual el gran César envió una misiva al Senado en la que pronunció su famosa frase, ¿no? Wen y we di wiki, o lo que es lo mismo, llegué, vi y vencí. Pero lejos de haberse calmado la situación, la guerra entre César y una parte de los senadores todavía estaba en marcha. Así, aquellos legionarios que habían huido con Pompeyo a Egipto tras la derrota en Farsalia y que luego pasaron a servir al Senado, combatieron contra César en la batalla de Tapsus en el año 46 a.C. Ahí fueron de nuevo derrotados y con el tiempo esa facción de la sexta pasaría a estar bajo el mando de Octaviano. Incluso lucharía junto a él en la batalla de Actium el 31 a.C. Tras aquella victoria, ese contingente sería el núcleo de la nueva legión sexta, la Victrix. Bueno, pero antes de que eso sucediera y tras la derrota de Tapsus, varios de los senadores huyeron de nuevo a Hispania, donde siguieron prestos a presentar batalla a César. Vamos, no querían rendirse, ¿no? Seguían allí cabezones con vencer a César, pero no se daban cuenta de que César les iba infligiendo derrota tras derrota, ¿no? Allí fueron entonces de nuevo derrotados en Munda el 17 de marzo del año 45 a.C. Y cómo no, pues la sexta ferrata, esta que ya era, esta parte de la legión o ese contingente que se había mantenido leal a César, que se había rendido en Farsalia, que había estado en la victoria de Cela, etcétera, etcétera, fue una de las legiones que participó en ese enfrentamiento. Se dice que ellos mismos se hicieron llamar los acorazados, de ahí el apelativo de ferrata, que significa esto, los fuertes, los acorazados, los invencibles, los... Bueno, esto es un poco para que os hagáis la idea que ellos mismos se dieron este apelativo, este epíteto, ya que vencieron y sobrevivieron contra todo pronóstico, ya que eran menos de lo que eran sus enemigos, ¿no? Tras la muerte de César, la legión pasó a servir a Marco Antonio, sirvió en su bando en Actium, y tras la derrota pasó a formar parte del ejército permanente de Octaviano, y los antiguos miembros de esta fueron usados para, como ya hemos dicho antes, para formar la sexta Bíctris, ¿no? Digamos que la sexta ferrata sirvió con Marco Antonio, los que habían estado con Pompeyo sirvieron con Octaviano en Actium, y después, pues ambas legiones, en vez de juntarse, pues se dejó la ferrata por un lado, y la sexta Bíctris se fundó de nuevo. Una vez finalizada esa guerra civil, Octaviano envió a la ferrata a servir a Siria, y estuvo acantonada en la ciudad de Rafanea, en la parte sur de la provincia, durante cerca de 150 años. ¿Podríamos considerar que eso es un castigo? Pues un honor. No sabemos si ir a servir a Siria a la frontera con los partos, es bueno. Bueno, eran los acorazados, eran los acorazados, era una legión potente y con una trayectoria importante, o sea que lo bueno es que los enviasen a una zona conflictiva, y allí su gloria creciese, ¿no? Digo yo, vaya. Así pues, por proximidad, en el año 66, ya después de Cristo, participó con cuatro cortes en la desastrosa marcha del gobernador de Siria, Cestio Galo, hacia Jerusalén durante la gran revuelta judía, de la que ya os hablamos, bueno, yo os hablaremos en otro programa. También recordaréis que de aquel programa lo que sucedió el 69 después de Cristo, y es que durante el año de los cuatro emperadores, la legión sexta Ferrata marchó sobre Italia bajo las órdenes de Licinio Muciano, gobernador de Siria, para combatir a Viterio y proclamar emperador a Vespasiano. Pero no llegaron a Italia, sino que mientras marchaban por Mesia, Muciano recibió noticias de que un contingente de sármatas había atacado los puestos fronterizos de Limes y había arrasado varios fuertes, así que, gracias a los dioses, se vio obligado a desviarse en su camino e ir hacia el norte. Ahí pilló a los germanos por sorpresa y al mando de la sexta les infligió una severa derrota. Bueno, pues con esto nos plantamos en el año 70 y tras la proclamación de Vespasiano como emperador, pues la legión fue destinada de nuevo a Siria, a su acuartolamiento que había sido el habitual en los últimos años. Allí permaneció hasta que entre el año 111 y 116 participó de manera activa en la campaña de Trajano contra el Imperio Parto. Cuando esta concluyó, se quedó acantonada en Galilea, concretamente en una fortaleza que fue llamada Kaparkotna. Durante la segunda revuelta judía, en tiempos de Adriano, la protagonizada por Bar Kochba, ya os la hemos mencionado o si no ya os la mencionaremos en un programa futuro, la sexta ferrata se encargó de guardar el paso de Megiddo, que seguro que también os sonará de esa batalla tan celebre en la que los egipcios bajo el mando de Tutmosis III derrotaron también a unos rebeldes cananeos. Sabemos que con el paso de los años, la base de Carpakotna se volvió tan permanente que recibe el nombre de Legio, hasta que fue rebautizada con el nombre de Maximino, en honor, digamos, al emperador Maximino Galerio, que gobernó entre el 305 y el 311. Si os suena, también no es la primera ciudad que, por la causa de un acantonamiento permanente de una legión, recibe el nombre de Legio. De hecho, no, tenemos que ir demasiado lejos en el Mediterráneo para encontrarlo. En cuanto a los emblemas de la sexta ferrata, sabemos que el principal era el toro, aunque también llevó el de la loba capitolina dando de amamantar a los gemelos de Romulo y Remo, como algo muy habitual en la iconografía romana. El epíteto de ferrata ya os lo hemos comentado y que significaba literalmente acorazada. Y como habéis podido escuchar, realmente pasó la mayor parte de su historia cantonada en provincias orientales, donde realmente iba a necesitar ese, bueno, digamos ese hierro, esa ferrata que llevaba encima, porque digamos que no era una frontera pacífica precisamente. Bueno, pues con la historia de la sexta ferrata pasamos ahora a la sexta Huitrix, que es esa escisión de la misma ferrata de la que ya os hemos comentado antes, ¿no? Para comenzar, pues os diremos que se formó evidentemente con efectivos de la sexta legión que combatieron bajo las órdenes de Pompeyo contra César en las guerras civiles y se formó con hombres que se habían mantenido leales también al Senado tras la muerte de Pompeyo en Egipto, ¿no? Tras ser derrotados en Tapsos por las tropas cesarianas, pues acabaron pasándose subando. Tenemos noticias de que la sexta Huitrix en el año 42, ya tenemos noticias de que sirvieron bajo las órdenes de Antonio en el año 42 antes de Cristo, perdón, Antonio, Octaviano, con tantos nombres, en la batalla de Filipos contra los asesinos de César, Casio y Bruto, ¿no? Sabemos que por proyectiles de onda con el nombre de la legión sexta Huitrix, que los hemos encontrado en Perugia, que sugieren que tomó parte en el asedio que hizo Octaviano de la ciudad en el año 41 antes de Cristo y sin duda también tenemos evidencias de que formó o sirvió con él en la batalla de Actium en el año 31 antes de Cristo también, o sea, como veis, tuvo una vida bastante ajetreada en tiempos de la Tardo República, ¿no? Volvemos a tener noticias de ello cuando se inicia el conflicto en Hispania para someter a los famosos cántabros y astures del noroeste peninsular. Es muy probable que el epíteto de Bíctrix se le concediese por alguna victoria obtenida en el desarrollo de ese conflicto, pero claro, como pasa muchas veces, pues no se sabe del cierto. Una vez terminada la larga guerra, de la que os hablamos largo y tendido en el programa, permaneció acantonada en Hispania-Aquiterior, concretamente en Legio, León, como ya os comentaba antes, hasta el año 70 después de Cristo, cuando por orden de Vespasiano fue enviada a Germania. Posiblemente de ese periodo en Hispania se ganó el apellido de Hispaniensis, como el famoso Gladius. Previamente, durante el año de los cuatro emperadores, la Legio Sexta Victrix había apoyado al gobernador de la Tarraconensis, Servio Sulpicio Galva, cuando se alzó contra el emperador Nerón y marchó hacia Roma para reclamar el trono. También tenemos constancia que de ellas salieron varios centuriones que se acabaron enviando a la nueva legión que fundó Galva, la séptima galviana, la posteriormente séptima gemina. De ahí la importancia de esta legión, que ya tenía veteranos que sirvieron para servir de oficiales en esa nueva legión o esa legión de nueva cuña que había fundado el propio Galva. Pero volviendo al 70, sabemos que Vespasiano la envió al Rhin para sofocar junto a Petilio Cereal la revuelta que había iniciado el líder batavo Julio Kibilis, que ya os hemos comentado antes también, que ya sonará, esa revuelta que aprovecharon los auxiliares batavos para alzarse contra el poder de Roma en su región, en lo que era su territorio. También aprovecharon la situación de inestabilidad que vivía la Roma del momento. Entonces, allí participó en la batalla de Castravetera, que dio fin a este alzamiento. A partir de entonces estableció la base de la legión en Germania Inferior, concretamente en la ciudad de Novaesium, lo que es la actual Neues, en Alemania. Posteriormente, en el año 89 d.C., la legión fue una de las que utilizó Domiciano para acabar con la revuelta del gobernador Lucio Antonio Saturnino, que se alió con algunas tribus germanas para deponer al emperador. Tras el éxito, el propio imperador le concedió el epíteto de Pia Fidelis Domitiana, aunque a su muerte, tras la damnatio memoriae que recibió el emperador, se quedó en Sexta Victrix Pia Fidelis. Durante el reinado de Trajano, la legión permaneció en Huetera, aportando algún destacamento puntual, como ya hemos ido comentando, pero permaneciendo en gran medida protegiendo la frontera del rey. Fue durante el reinado de su sucesor Adriano cuando fue trasladada urgentemente en Britania, hacia el año 122 d.C., donde sustituyó la novena hispana, que según parece había sido destruida por las tribus caledonias del norte de la provincia, o no, de hecho no se sabe, ciertamente. Para ello os invitamos a que escuchéis, y ponemos ahora la alerta de spam, pero es spam nuestro, así que es spam bueno, os invitamos a que escuchéis nuestro podcast de la primera temporada, que se llama La misteriosa desaparición de la legión novena hispana. Con ese título, vamos, por los dioses, ya podéis escucharlo. Claro. Pues, si os interesa la historia de la novena hispana, os recomendamos que escuchéis nuestro programa, que seguro que os aclarará, digamos, un poco la información que se tiene al respecto. Bueno, una vez escuchéis esto, en nuestro podcast de la legión novena hispana, pues os invitaremos a que retoméis otra vez el relato de las legiones, de esta sexta Victrix, y os diremos que en el año 191 sabemos que acompañaría al gobernador de Britania, Claudio Albino, en su guerra contra Septimio Severo, y posteriormente le apoyaría cuando se proclamase emperador en el año 195 y pusiera su capital en Lugdunum, en la actual León, ¿no? Sabemos que perdieron la batalla contra las fuerzas de Septimio Severo por muy poco margen. Y Dion Casio nos cuenta que los soldados de la sexta Victrix llevaban los hombres, llevaron los hombres de Septimio Severo hacia huecos escondidos y trincheras en frente de sus líneas, causándoles enormes bajas. O sea que la estrategia también se utilizó bastante en esta batalla, que dicen que fue una de las más numerosas, que reunió más contingentes de toda la época del Imperio Romano, porque participaron un número inmenso de legiones y un número inmenso de efectivos. Esta batalla fue una de las más sangrientas de toda la época del Imperio Romano, ¿no? Ya en Britania, la sexta Victrix fue acuartelada de nuevo en la ciudad de Buracum, la actual York, y permaneció allí durante cerca de 300 años. Después de las conquistas de Septimio Severo a los Pictos, después de que estas conquistas o que estos territorios incluso se llegasen a perder, ¿no? Fue la sexta Victrix la que proclamó emperador al famoso Constantino en el año 306. O sea, un hito todo también bastante destacable. Pues sí, ahora entramos un poco en una zona un poco más sombría de la historia, un poco más pantanos, a decirlo de alguna manera. Es que fue hasta el final de la... fue hasta el final la única legión de la nueva provincia creada de la Britania Inferior. Así nos plantamos en el Bajo Imperio Romano y en el 401, donde encontramos el gran general Stilicón, que ordenó que la sexta Victrix se le uniera a él en Italia para combatir a los visigodos de Alarico, igual que hablamos ya con la primera germana, si no me acuerdo mal. Y, bueno, para combatir esos visigodos que estaban asolando la provincia y amenazando Rávena, que era en ese momento la nueva capital y además la propia Roma. Fue, por tanto, la última legión que abandonó la isla de Britania. Seguro que, bueno, os viene a la mente con la imagen de la película del rey Arthur de Clive Owen, cuando las regiones que se quedan... que quedaban, vaya, se marchan y dejan la isla a su suerte. Pues ese sería el momento del que os estamos hablando. El ejército romano se replegó para salvar a Italia, dejando su suerte a las provincias limítrofes y a todos los habitantes ya romanizados de esa isla. Bueno, ya os dijimos también en el programa que hablábamos de las legiones primas, pues que también en este momento el imperio romano de Occidente es un mero reflejo, un espejismo de lo que fue en su día. Y las legiones son poquísimas, los territorios han ido menguando y obviamente cuando se produce esa invasión por parte de los visigodos, pues Estilicón se ve forzado a reclutar todas las tropas disponibles, dejando las fronteras desguarecidas, con todos los daños colaterales que eso ocasiona. Es la entrada de todas las tribus bárbaras que acabarían asolando luego posteriormente el imperio, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la desaparición de esta sexta Victrix, pues todo apunta a que fue destruido por completo durante esa guerra contra los visigodos, en torno hacia el año 410, a muy tardar, que fue cuando los visigodos acabaron de hacer el saqueo de Roma, ¿no? En cuanto al símbolo de la sexta Victrix, pues probablemente era el toro, al igual que lo era para la sexta Ferrata, porque ya os dijimos y os recordamos que la una era la extisión de la otra, o sea que fueron fundadas o en origen fueron una misma legión. Además, si me permites, vamos a añadir un poco esa sorpresa o curiosidad, un poco que hemos anunciado al principio. Y es que existe o hemos encontrado, y de hecho lo podéis ver en la misma Wikipedia, que hay noticias de otra legión sexta, una legión sexta hispana, de la cual no se tiene demasiada información y que se tienen algunas fuentes, algunos autores que hablan quizá alrededor del inicio, de las primeras décadas del siglo XX, en el cual se encontraron algunas inscripciones que hablaban de una legión sexta hispana, pero diferente de la que pudiera crear Galva, y bueno, de esas que no se sabe demasiado, porque las fuentes no han hablado de ello. Hay varias hipótesis que dicen que podría haber sido creada por Galva mismo, juntamente con la séptima o la séptima Gémina, o la Galviana, como la queráis llamar, o también que se habría creado más tarde por Septimio Severo y que se habría destruido durante el siglo III, pero el problema es que desde el 1923 no hay ninguna evidencia epigráfica, ni arqueológica, ni siquiera histórica de las fuentes clásicas que nos hable de esa legión, por lo que actualmente se ha puesto bastante en duda su misma existencia. Pero bueno, teníamos que un poco comentarlo porque, bueno, está ahí, y aunque sea modo de, un poco de evidencia de, bueno, de curiosidad, pues hay que tenerla en cuenta. Aunque ya os digo que incluso nosotros podemos decir que, bueno, está bastante, es bastante dudosa su existencia. Sí, en total, también, si nos remitimos a lo que os hemos comentado hasta ahora, pues también sabemos que a la Sexta Huitrix también se le llamó Hispaniensis, ¿no? Porque también estuvo en el conflicto de las guerras cántabras, también su zona de reclutamiento fue también Hispania, o sea que esta inscripción o esto que se ha encontrado, que se encontró a principios del siglo XX, pues tal vez hiciera referencia a la Sexta Huitrix llamándola Sexta Hispana a través de otro de sus epítetos o de sus sobrenombres, ¿no? Esto, claro, es muy difícil con las pocas evidencias arqueológicas, como dice Hernán, que se han encontrado. Pero bueno, era de rigor decirlo, ¿no? Claro, claro. Además, hay que recordar que muchas veces la mayoría de cosas que se saben sobre una legión en particular es sobre, o se sabe a partir de las tumbas o las inscripciones que hay en, bueno, vamos, sí, las tumbas, las lápidas de soldados o veteranos que nos cuentan también la historia. A través de dónde están y de qué época son, se puede un poco reconstruir porque realmente cuando tú te mueres, te mueres dentro de la provincia donde estás. A menos que hayas sido ya, bueno, que ya seas un veterano y que ya te hayan licenciado, entonces te vuelves a casa o haces lo que quieras. Pero es una manera más de reconstruir la historia de una legión. Por lo que a veces pasa, y me he encontrado porque, bueno, al largo de la carrera de arqueología, pues he podido ver, ¿no? Un poco que también pasa que no siempre todo el mundo escribe lo mismo. Es decir, puedes decir que una legión, por ejemplo, la nuestra, ¿no? La segunda Traiana Fortis, la que recreamos nosotros en Barking Oriens, pues a veces encuentras inscripciones que hablan de la segunda Traiana, otras que hablan de la segunda Fortis, a veces no hablan de la segunda, solo dicen Legio Traiana, por lo que es muy probable que eso sea, se trate de eso, de otra manera de llamar a la sexta Victrix. Por lo que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues aclarado está este misterio, porque es un misterio que también os hemos querido traer hoy. Fueron dos sextas, fueron tres sextas. Bueno, esto pues siempre quedará ahí en el aire, ¿no? Dicho esto, pues yo creo que podemos dar por concluido el programa de hoy. Ya os hemos hablado de todas las legiones sextas que hubieron o que pudieron existir. Y, pues como siempre os decimos al final del programa, pues os invitamos a que nos sigáis por las redes sociales, por nuestros diferentes canales, tanto en iVox como en YouTube. Recordad que emitimos en las dos plataformas, que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras sugerencias, etcétera. Y, obviamente, pues que os suscribáis a nuestro canal con las ventajas que ello conlleva, ¿no? Desde aquí, pues, tanto Arnaud como yo nos despedimos del programa legionario de hoy. Seguimos con nuestra impedimenta, nuestra marcha por las vías romanas, en busca de nuevos destinos y de nuevos acantonamientos, nuevas fronteras que defender. Y os invitamos a que estéis atentos a la próxima entrega de Cliófilos. Un paseo por la historia.